¿Qué es la igualdad de género? Los parlamentos son, sin lugar a duda, organizaciones, instituciones claves en todas las sociedades, en todas las democracias. Partimos del entendido de que la igualdad, particularmente la igualdad de género, es fundamental para fortalecer las propias democracias. Los parlamentos sensibles al género son aquellos que permiten, dentro de su labor y su día a día, el poder contar con mejor ejercicio libre de violencia, libre de barreras contra el ejercicio de las mujeres en la política. Y también aquellos donde se transversaliza un enfoque de igualdad de género que permita la aprobación de leyes que tengan en cuenta los intereses y también las perspectivas de hombres y mujeres. Habíamos conversado en el panel que nos tocó que, obviamente, han habido avances, pero que los avances no pueden ser solamente individuales, sino también institucionales. Y en ese sentido, los parlamentos juegan un rol fundamental. Bueno, la elaboración de planes de género ha sido trabajada por parlamentos como el sueco, por la propia Unión Interparlamentaria y otras instituciones. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que, más allá de buenas acciones individuales, se logre, primero, consensuar de manera multipartidaria acciones consistentes en el tiempo, que luego puedan, con objetivos concretos, con metas, que luego puedan ser evaluadas, pasada determinada cantidad, no sé, si es multianual, dos, tres, cuatro años, depende de cada parlamento. Es la mejor manera para poder medir los avances y, además, se asume que un plan debe partir, primero, de una evaluación de cada parlamento y, segundo, de acuerdos multipartidarios, lo cual posibilita la fortaleza de los logros que se podrían alcanzar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!